Mari Mari, queremos compartir desde aquí, desde el Futa Willy Mapu, desde el territorio Mapuche, la información sobre quiénes son los vecinos de Villa Mascardi en Bariloche que cuida Patricia Bullrich. Elstein y Sutton. Elstein es director empresarial del Hotel Chao Chao, que junto a Sutton quieren levantar un nuevo hotel lujoso de cinco estrellas en la zona. El Grupo Burco es un grupo de más de 20 socios de empresas anónimas de Bélgica que se apropiaron ilegalmente de más de 24.000 hectáreas a valores irrisorios para proyectos vacacionales de lujo, entre otros proyectos, ¿no? También están involucrados Alfredo y Tomás Bertheck y Nicolás Van Dittmar, que es representante de Lewis en la zona. Fueron después, como quien dice, desestimados por falta de méritos, pero en realidad sus nombres siempre están alrededor de este grupo empresarial. Dentro de las propiedades está el Cerro Carreras, Nevado Mayor, está la división de las aguas con actividad glaciaria, las nacientes del río Chubut, Pichileu, Foyel, Villegas, reservas de agua dulce con especial interés hidroeléctrico. Bueno, son tierras fiscales, tierras de fronteras que no deben ser vendidas a extranjeros. Y es increíble como después hay manifestación en contra de personas que no pueden resolver sus problemas habitacionales aquí en la zona. Se hacen marchas en contra de ellos, pero no dicen nada en contra de este grupo burco que se está quedando con las nacientes de las aguas de la zona. Los otros vecinos que están cuidando son de los Emiratos Árabes, del grupo Roemers, que es empresarios de laboratorios químicos y farmacéuticas. Sorreguieta, que es la princesa de Holanda, hija de un militar de la dictadura. El grupo Benetton, el grupo Lewis y por último Parques Nacionales. Todos estos nombres son grupos empresariales que rodean al Afkenwin-Kulmapu y que también están instalados en zonas de comunidades en lo que sería el Bolsón, en la Comarca Andina del Paralelo 42. Estas son las personas que defiende Patricia Bullrich, que defienden los medios hegemónicos de comunicación, tanto nacionales como regionales y de la zona. Es importante estar atentos y atentas porque lamentablemente se sigue instalando el relato de estigmatización hacia el pueblo mapuche sobre el mapuche delincuente, el mapuche terrorista, el usurpador, cuando en realidad se están cuidando los intereses de estas empresas, de estos empresarios extranjeros, por eso es que tienen tanta capacidad de movilización y sería muy importante que ojalá mucha gente que se está movilizando y cuidando los intereses de estos extranjeros escuchen también esta información y se den cuenta que esta gente, estos extranjeros, como sigan avanzando, dentro de poco nos van a vender el agua a todos. Gracias. Gracias.